Yo creo que es muy difícil que un equipo mantenga tanta posesión de balón, porque también al haber el transporte del balón hay un desgaste físico. Entonces, eso se resiente a alguna altura del partido. Nosotros nos aprovechamos de eso. En algún momento, precisamente antes de que Johnson hiciera el gol, ya íbamos a ingresar a Leandro Silva para hacernos del balón, porque no lo teníamos. Y bueno, le dimos más tranquilidad, aguantamos un poquito más el cambio de Valverde, que estaba haciendo una labor muy sacrificada. Yo creo que nosotros le podemos dar una muy buena nota a todos nuestros jugadores a la hora de buscar la recuperación del balón. Ahí estamos. Lo que no estábamos haciendo bien era qué hacíamos después cuando recuperábamos el balón. Inmediatamente se lo estábamos entregando a Zapriza. Entonces, yo creo que sí fue un aspecto que corregimos. No se corrigió totalmente, totalmente, porque Zapriza siguió con la posesión, pero ya a otro nivel, ya tirando balones ahí al área, que no es que no nos van a hacer daño, pero tenemos eficiencia en el juego aéreo. Y lo de Hansel Aradus fue por precaución. Él podía jugar hoy, pero tenía una molestia que presentó el día martes. El día martes, hablamos con la parte médica, nos dijo que si queríamos utilizarlo, lo podíamos utilizar. Pero como yo le dije a Hansel, por utilizarle un partido, yo no quiero que usted se pierda lo mejor que puede venir para este equipo. Quedaban todavía tres partidos. Entonces, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, porque son jugadores que son tan físicos, no se miden. No se miden. Ellos van y van y van y van, y si tienen que barrerse, se barren y si tienen... Entonces, quisimos cuidar esa situación, pero ya Hansel va a estar listo para ser tomado en cuenta el domingo. Javier, yo no sé si será casualidad, pero cuando están en la cancha Jiménez, Paolo y Valverde, el cartaginés no se ve bien. Salieron del terreno del juego y se vio muy ordenado el equipo cartaginés. Coincido con usted en que el cartaginés no tenía la pelota. Si usted tenía Castillo, ¿cuál es la verdadera situación de Castillo? ¿Puede jugar, no puede jugar, lo cuidó, lo guardó o definitivamente fue como tenerlo por ahí para asustar un poco con su presencia al Zapriza? ¿Cuál es la verdadera situación? Ok, lo primero es que la labor de Jiménez y Valverde pasa tal vez por un poco más ayudar a los laterales nuestros. Sabemos que Zapriza combina muy bien por los laterales. Tanto Smith como Davis se acompañan muy bien, hacen muy buenas, muy buena sociedad. Entonces el sacrificio que tuvo que hacer Paolo tal vez le restaba un poco para ir hacia adelante. Y lo mismo Valverde. Cuando salieron, bueno, cuando salieron fueron circunstancias del partido. Metimos al escano por la banda que ya no es desconocido el trabajo sacrificado de él. Tiene las características. Y después lo de William Fernández también para ya cerrar un poco el partido. Y la segunda pregunta, perdón. Castillo. Ah, bueno, no, no. Primero, yo no voy a ser tan irresponsable y no somos un equipo tan superdotado como para poner a un jugador que no pueda estar en un partido. Lo que pasa es que, ¿qué tenemos que medir nosotros? Que el muchacho no tiene ritmo. Que el muchacho, para mí sería un poco irresponsable meter a Castillo y no meter a Silva. ¿Por qué? Porque Silva viene con ritmo. Porque Silva, los cierres de los partidos los hace muy bien. Nos da algo más. Y además Zapriza ya estaba desgastado en su medio campo y en su parte defensiva. Entonces, Castillo está disponible para jugar. Ahora, me toca a mí saber en el momento cierto que va a jugar. Porque no es meterlo por meterlo. Y aquí ya no se asusta nadie. O sea, usted asusta con un jugador al 100%. Y él está al 100% médicamente. Pero de ritmo, de competencia, no puede estar jamás al 100%. Que tiene dos meses de no jugar. Y usted puede entrenar, 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 entrenar. Y nunca va a ser lo mismo ingresar a un partido. Y menos a ese nivel o a ese ritmo que se estaba jugando el día de hoy. La circunstancia de los dos volantes de marca. Dani lo pierde por cinco amarillas. Y a Montoya lo veo que sale prácticamente brincando de una pierna. Y la otra, ¿qué lo motiva a debutar a Gabriel Leiva en primera división en esta circunstancia? Bueno, primero sí, lamentablemente perdemos a Dani. Pero hay buenas noticias también. Recuperamos a Alvarado y a Sirias. Los que conocemos a Félix Montoya tienen que cortarle una pierna para que no esté el domingo. Ese muchacho es... Hay que decirle, Félix, tranquilo, ya terminó el partido. No siga corriendo. Entonces, con ese tipo de jugadores, no es que no haya preocupación. Es que uno sabe el carácter que tienen. Y lo de Gabriel Leiva fue por la necesidad que teníamos por su perfil de hacer la sustitución con Paolo Jiménez. Paolo ya resentía el agotamiento, el esfuerzo que hizo. Y Leiva nos daba un poquito porque también vimos que Jordan Smith ya estaba, obviamente, estaba desgastado. Entonces, queríamos no solo que nos ayudara un poquito a Kevin Vega, que la tenía bastante difícil ahí con las combinaciones que nos hacían, sino también que tuviera fuerza para llegar adelante. Desgraciadamente, esto último no nos dio la posibilidad del espacio porque teníamos que cerrar para poder cerrar el marcador. Don Javier, buenas noches. Pensando en el juego de vuelta, siente que el cartaginés se ve mejor cuando tiene que esperar y contragolpea. Y la otra también, sería qué tan bueno es este negocio del día de hoy, de este empate que saca el cartaginés. Bueno, primero, sería muy arriesgado regalarle el espacio a Zapriza. Sería muy arriesgado poder darle la iniciativa. Ustedes vieron cuando Cancela nos empezó a lanzar. Cancela es un especialista en eso. Entonces, no podemos dar ese nivel de espacio a un equipo como Zapriza. Nosotros vamos a ir con la convicción de ganar el partido. No nos vamos a confiar ni del empate ni de la ventaja deportiva. Pero aquí hay que ser inteligentes y ir viendo cómo se va desarrollando el partido y qué es la necesidad que tenemos. Aquí la prioridad es pasar a la final. Si se hace convenciendo, ganando, ganando bien, perfecto, todos contentos. Pero la necesidad nuestra es pasar. Es pasar. Entonces, conforme se vaya desarrollando el partido, nosotros vamos a ir viendo qué es lo más conveniente para nosotros. Gracias. 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 Gracias.